Esta legislatura se debe solidarizar con los cuerpos policíacos, con las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno. El asunto de la inseguridad es un problema de la municipal porque tiende a la prevención, del estatal porque tiene que perseguir los delincuentes del pueblo común y de la federal, que trae el problema del narcotráfico y del comercio organizado. Y si no, lo hacemos de manera conjunta, todas las instancias que debemos, ahora es un problema político y no vamos a colisionar nada. Entonces el posicionamiento de la Junta de Coordinación Parlamentaria y que se va a proponer a todo el Congreso es con algunos puntos, primero el rechazo a la violencia, segundo la solidaridad con las víctimas y las familias de quienes han perdido un ser querido en todo este problema de inseguridad, en el sentido de pedir la coordinación de los tres niveles de gobierno, en el sentido de que reciba la ciudadanía la confianza de que los diputados estamos con ellos en esta inquietud que tienen.